¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Oye, me está súper chulo que esta niñita haya ido con esa canción y tan graciosa que se ve. Encantadora, de verdad. Encantadora. ¡Qué linda! ¡Eso! Díganme algo, díganme algo, señores. Si esta canción que está cantando esta niñita tan hermosa es una canción de Colombia, porque se le ve como que es una canción que le cantan en los niños en los cumpleaños, en la escuela, así, no sé, o folclórica de Colombia. Porque está muy graciosa la niñita, de verdad que sí. Y la carita de ella me gusta. ¡Qué linda! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chévere, señores, está esta niña interpretando esa canción! Es primera vez que la escucho esta canción, pero de verdad que está muy graciosa la niña, pero con una actitud muy bonita ella, ¿eh? ¡Ya se robó el show! ¡Ya se robó el show! ¡Ay, Dios mío! Se pasó, de verdad, esta niña. Rompió los esquemas esta niña con esa entrada, con esa canción. Espectacular. Yo creo que el jurado ni se esperaba esto, señores. Está demasiado chula, de verdad que sí. Bien, 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 bien. Muy bonita. La interpretación de ella fue muy chula. Nunca le bajó a la actitud de ella, sí, seguía muy alegre. La cara muy segura de ella cantando la canción de Pío, 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 los pollitos. No sé cómo se llama la canción, pero le estoy poniendo ese título. Espectacular. Me encantó, de verdad. Seguimos con el quinto concursante, señores. ¡Vamos allá! ¡Échale! ¿So es ranchera? ¡Guau! ¡Bálvaro! Hace rato que yo hago así, volteo. ¡Bálvaro! Eso tiene que ser ranchera mexicana, ¿verdad? Déjenmelo ahí en los comentarios para saber, porque se escucha mexicano, mexicano esta canción. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de tus placeres. ¡Qué bonito! Consigue una pistola si es que quieres. ¡Bálvaro! ¡Muy duro el chico! ¡Duro, duro! ¡Con una sobredosis de ternura! ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! ¡Esa, esa, esa forma en la que él dice, mátala! Esa terminación en la voz. ¡Espectacular, señores! Este niñito entró también a... ¡Pum, pum, 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 pum! A decir, estoy aquí. Estoy aquí y quiero tener la voz, kid. Se pasó el niñito. Está cantando espectacular. ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Échale! ¡Si quieres disfrutar de tus placeres! ¡Muy bonito canta el chico! Estos chicos me están impresionando demasiado. Cuánto talento, cuánta variedad de voz, cuántos perfiles en la forma de yo cantar diferente, en la técnica que utilizan de canto. O sea, todos están bien preparados, señores. Así que felicidades para esos padres de esos niños. O cómprate una daga si prefieres, y vuélvete a ser signo de mujeres. ¡Bálvaro! Escuchen esa nota. Saben que me da risa de que esta letra, si uno se pone a darle mente, es una letra como con doble sentido, pero jocosamente. Es muy chistosa la letra y muy chévere a la vez. Mátala con una sobredosis de ternura, creo que es que dice la letra. O sea, el doble sentido, mátala, pero con una sobredosis de ternura. Son unos duros, mano. Son los mejores. ¡Wow! Pero ese niño... Igualito al papá, el niño. Estos niños se robaron el show, pero fulbro. Estos niños, demasiado talento. De verdad que sí. Estoy sorprendidísimo. Estoy, pero es, loco con estos niños. Si usted quiere que yo continúe haciendo reacciones de la voz de su país, déjenmelo ahí en los comentarios para yo hacer un top de la voz Perú, de la voz Venezuela, de la voz República Dominicana, de la voz Argentina, de la voz de Uruguay, Paraguay, de todos los países, señores. Déjenmelo ahí en los comentarios porque esto está muy chulo. Recuerden, mi gente, regalarme un like, que es súper importante. Y si gusta, suscríbase.